La ciudad de la ciudad de Guadalajara que es el equipaje al que se le haya asignado una etiqueta marrón. Muchas gracias por su colaboración. Hola, bienvenido a todos. Te informo que el único equipaje con tablas rojas es promedio para ser instalado en el barrio. Gracias por su colaboración. Las toallitas desinfectantes que les hemos entregado en el embarque, por favor eviten dejarlas en el bolsillo de la butaca para mantener la cabina libre de residuos. El patrón de la vía estrada, la vainilla en nuestra mesa, la gente facebook está aquí. La gente lo va a permitir la urgencia. La gente tiene que hacer una ins Conservación. La gente tiene que hacer una salida de aeropuerto, la gente tiene que hacer una supravancia de la baixa. Unos planes, los mandatos. Lugan los miembros. La gente tiene que hacer un parque de aeropuerto. La gente tiene que hacer una salida de aeropuerto. Las instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención. Consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Hay ocho salidas de emergencia, cuatro a cada lado del avión. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Hay ocho salidas de emergencia, cuatro a cada lado del avión. Todos son claramente marcados con un signo de salida. En el caso de una emergencia, el luz de flora te guiará a la salida más cercana, que podría estar detrás de ti. Los chalecos salvaguitas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible so that we do not need to wake you in case of turbulence. Smoking and the use of any nicotine delivery devices are strictly prohibited. Recruido, use it for deco. Recruido, use it for deco. Recruido, use it for deco. Recruido, use the termvia permime de cocundia, Colabore, use it for houseplus. Recruido, use it for deco. Recruido, use it for deco. Corso y espécie entre cocundia. Recruido, jestem 35 access ministry drives, Recruido,iamo a permanent. Seguido, ocurrir. Seguir o no需 langage, junta tanども estar montado a la agricultura, Gracias por ver el video 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 Desconectar el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you Thank you